¡Hola, Virgo! Feliz inicio de mes porque hoy es martes, 1 de diciembre de 2020. Por fin ya tenemos aquí diciembre, que menudo añito hemos vivido, ¿verdad? Y la de cosas que han pasado. Y bueno, por fin ya, mira, el último día del mes podremos mandar a paseo este año y ya está. Y dejarlo ahí, intentar olvidarlo y pasar lo mejor posible, aunque bueno, ya sabemos que el 2021 también va a tener lo suyo, ¿eh? Pero por lo menos ya este año se quedará, se quedará atrás en nuestras vidas. Así que bueno, iniciamos por lo tanto el último mes de este año 2020. Algunas tendencias empezarán a volverse más fuertes en tu interior durante los tiempos que se avecinan y eso es algo que puede resultar en la construcción de maravillosos triunfos o el desarrollo de circunstancias apremiantes que no serán agradables de experimentar. Tu naturaleza estará siendo de alguna forma influida por las condiciones del entorno, pero como todo en la vida, el balance es el secreto para que nada pueda volverse un peso que cargar en lugar de un apoyo que te ayude a impulsarte. Este ciclo se muestra entonces como uno que guarda dentro de sí el potencial para traerte grandes alegrías y momentos de prosperidad, pero que también podría volverse algo estresante de acuerdo a tus perspectivas y sobre todo a los caminos que quieres elegir para seguir llevando a cabo tus metas que son maravillosas. Llegarás a todo lo que desees, pero cada cosa a su tiempo, el hecho de disfrutar o no de cada proceso y momento que vivas, dependerá enteramente de ti. No lo olvides. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en la antigüedad, las personas solían creer que las emociones venían del corazón y eso es algo que definitivamente está fuera de la realidad porque se ha demostrado incluso que hay un sistema nervioso espiritual que conecta todas las situaciones, incluso el cerebro. Por cierto, hay inteligencia emocional y hay pensamiento emocional también. Por lo tanto, eso es algo que puedes aprovechar cuando estés muy molesto, molesta o increíblemente contento, contenta. O sea, cuando estés en los dos extremos de las emociones, porque durante este periodo deberás chequear todo lo que tiene que ver con esa parte de tu cuerpo y cómo la vives, sobre todo si hay algo similar a algún presentimiento rondando en tu mente que te cause algo de incomodidad. Puede que la raíz de tal situación no se encuentre en algo externo sino interno. No te sientas mal de tener, por ejemplo, que ir al médico para buscar algún plan de cuidados distinto y todo lo que sea para mejorar tu salud, pues bienvenido sea. Para el tema laboral, llevas bastante tiempo persiguiendo algunos objetivos realmente interesantes con tu carrera profesional, pero no has estado dando tu máximo esfuerzo para ello y eso es algo que debes reconocer si quieres triunfar de una forma contundente con tus propósitos. El presente está encontrándose como un periodo ideal para liberarte de todo eso que puede estar manteniéndote atado o atada a perspectivas negativas o expectativas desalentadoras sobre el desarrollo de tus planes. Tienes toda la experiencia y capacidades necesarias para llegar a triunfos espectaculares que dejarán boquiabiertos a quienes se encuentren a tu alrededor. No temas utilizar todo eso que tienes a tu favor para triunfar y estarás alineándote solamente con energías de prosperidad. Piensa en ello porque además hay contratos y más contratos que te esperan en el futuro próximo. Acuérdate de leer las letras pequeñas, eso sí, ahí se encuentra lo verdaderamente importante. Para el tema económico-financiero, el presente se encuentra vaticinado como un ciclo de progreso, pero también de grandes tensiones. No apuestes bajo ningún motivo o circunstancia tu dinero, utilízalo con sabiduría sólo cuando estés totalmente seguro o segura de que vas a beneficiarte de ello porque esto debes tomarlo en cuenta incluso con temas que tienen que ver con las inversiones. Puede que te parezca atractivo comprar una casa en una zona no tan costosa de la ciudad sólo porque alguien te prometió que los precios empezarían a subir en algún momento, pero mientras que esto no sea una realidad, no deberías confiar en las palabras de quienes sólo desean hacer una cosa, venderte ese bien para librarse de él. Utiliza tus instintos en esta clase de situaciones. Si alguien te está queriendo vender algo y tú ves que la calidad no es buena, dile que no, no pasa nada, si además tú eres un signo muy inteligente para esas cosas. Para el tema del amor, la vida junto a tu pareja se volverá mucho más agradable de lo que ya es durante los tiempos futuros y eso es algo verdaderamente fantástico para los propósitos que ambos tenéis con vuestras vidas individuales y en conjunto. La sinergia que existirá entre esta persona y tú a la hora de avanzar en todo lo que tiene que ver a vuestras vidas laborales y financieras sólo puede traeros grandes éxitos y esto es algo perfecto para atraer las oportunidades que necesitáis. Puede que una casa mucho más grande esté cerca o algún traslado o algo similar y podría tratarse también de alguna herramienta que necesitéis los dos o de ese momento de tranquilidad que juntos podréis disfrutar. Buenos momentos están por llegar, máxima persistencia, Virgo, pero siempre desde el corazón, que hoy ya ves que es el protagonista. Si estás soltero o soltera, una charla no es suficiente para que dos personas se enamoren, pero definitivamente la atracción es algo que pueden hacer de ello. Alguien va a cautivarte muy muy pronto y además puedes dejarte querer porque va a ser algo muy bonito. En el tema energético y tu energía está mediana. Algunas dinámicas cósmicas estarán confluyendo en este día de una forma que aunque no resulte negativa para tus propósitos, definitivamente sí que puede bajar un poco el ritmo de las energías que fluyen en tu interior. Mantente al pendiente de ello y todo va a salir genial, que además tú tienes una energía que aunque pueda ser mediana siempre le extraes todo el jugo que tiene. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que tendrás un gusto realmente fascinante a la hora de combinar cualquier cosa. Esto sobre todo en lo que tiene que ver a tu forma de vestir o las decoraciones de tu hogar. Te sentirás verdaderamente atraído o atraída por todo lo que tiene que ver con tu imagen o la del entorno y mejorarás algunas cosas, lo cual será fantástico. En negativo, cuidado porque hay momentos en que estar preparado o preparada para hacer algo no lo es todo. Acuérdate que el tiempo y el lugar donde puedas encontrarte también influye en formas contundentes en ello. Evita enfocarte solo en ti mismo o en ti misma el día de hoy y todo va a salir genial. En negativo, también evita porque puede que empezar a experimentar con ingredientes de cocina no sea buena idea. Esto no porque todo vaya a salir mal con los platos que vas a preparar, sino porque podrías hacer una combinación que activaría alguna alergia desconocida en ti. Así que véanlo seguro. Y si tienes que cocinar para alguien o si tienes que encargarte de la cocina, encárgate, pero también a lo básico, a lo que sabes que sienta bien. Y para el tema de los estudiantes, a veces aplicar la ley del hielo con las personas que te hicieron pasar por momentos negativos es útil para devolverle estabilidad a tu ser interior, pero deberías evitarlo hoy en la universidad o en el instituto porque puede que cerrarte ciertas puertas no acabe de la forma que esperas. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, con mucha fuerza, entrega, actitud y mucho, mucho momento de certeza. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día fantástico, feliz, estable, activo y armonioso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día ideal, paciente, glorioso, fantástico además, con muchas cosas en común y eso siempre viene bien. Tener a alguien con quien coincidas en muchos niveles siempre es interesante y hoy con Tauro lo tienes. En negativo, cuidado porque puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Virgo!